¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé muchas reacciones a shorts y tiktoks graciosos No hay nada más que decir, solo disfruten MrBeast regala una casa en Halloween A ver Me gusta tu disfraz, toma las llaves de esta casa Tú ¿Alguna vez han visto nuestro canal? Sí, hola Muy bien, esa es la llave de... Como si nada, toma las llaves de esta casa Y es toda tuya Amigo MrBeast Perdón, les regalé esta casa y se las quiero mostrar Pasen, entren a su nueva casa Felicidades por la casa Me alegra que ya hayan visto mis videos, si no, esto sería muy raro Este es el cuarto principal Amigo, crimen la casa Esa laptop es mía ¿Por qué no saltas? Es tu casa, puedes saltar a la cama Hay otro cuarto por acá ¿Puedo calgar toda mi ropa? ¿Estás temblando? ¿Proba el sofá? Está cómodo Sí, claro Se cumplió mi sueño Amigo Like si MrBeast es un crack A ver, accidentalmente inició un apocalipsis ¿Qué? ¿Cómo es esto? Todo empezó cuando estaba paseando por mi villa a medianoche Cuando de repente un montón de estos nuevos zombies se empezaron a generar Amigo, ¿desde cuándo hay estos zombies? Pero no entiendo ¿Desde qué versión? ¿Qué puede ser? Hasta que revienta su globo, haciéndolo caer y convirtiéndolo en un zombie normal O el zombie fiestero El cual se ve amistoso, pero puede con... ¿Zombie fiestero? Puede más rápido que un zombie normal Pero realmente el más peligroso de todos es este zombie ¡Nada! Un golpe Como Fanda ¿Y por qué? Bueno, hagamos un trato Si golpeas este botón, yo golpeo al zombie ¿Listos? Vamos Y como puedes ver, este zombie no solamente nos lanza bolas de nieve a nosotros Sino que también las lanza a otros mobs hostiles Así que puede hacer que un creeper explote sin que... ¿Es amigo o qué? Tú lo hayas provocado Por eso me arrepiento de que... ¿What? Tiros imposibles A ver, ¿en cuántas horas? Tres horas Fua, ese es re complicado Siete horas Dale, dale ¡Dale! Anda a cagar 45 minutos ¿Qué hicieron? ¡Nada! ¿Qué? 35 horas ¿Cómo? Dos horas ¡Nada! Primer intento ¿Qué? Seis horas ¡No! ¡Dale! Un minuto ¡Dale, amigo! Cinco horas ¡Dale, amigo! Esto es... ¿Cómo hacen? Gente, ustedes podrían hacer... Animaciones de Peratun ¿Saben? ¿Quién te dio 200 dólares? Un señor me los dio ¿Qué señor? No sé quién es ¿Por qué te los dio? No sé Esta mañana lo vi frente al burdel Y le dije Sé lo que hiciste Y él me dio 100 dólares Y los otros 100 Esta tarde vi al mismo señor Entrando en su casa Y le dije Ahora sé dónde vives también ¡No! Bueno, para Y le dio otros 100 dólares Eres muy malo No sé chantajear a las personas Ahora ve a la iglesia Confiesa Y dona los 200 dólares Ok En la iglesia ¡Tú de nuevo! ¡Ajá! Ahora sé dónde trabajas Corriendo con diferentes disfraces A ver Papá Noel El Grinch ¿Cómo corra, amigo? No ¿Quién es ese amigo? ¡Ego, esponja! ¡Oh, Spiderman! ¡Oh! Un dinanusario Rex No What the fuck No ¿Qué? ¡No! Está dando vuelta Eh, Among Us Eh, ¿qué es eso? No, ¿y ese quién es? ¿Quién era? ¿Por qué Mr. Beast Cambia tanto sus miniaturas? Un video es que subió Mr. Beast Utilizó hasta 13 miniaturas ¡Tres! La primera miniatura Que utilicó en este video Fue esta Creo que a los 6 millones de visitas Cambió a esta No sé exactamente ¿Por qué? No sé en qué se basan Para elegir esta o la otra A los 20 millones Decide hacerla azul Ah, lo cambió azul La deja exactamente igual Pero decide hacerla azul Si os dais cuenta El cambio que hizo De la miniatura Que puso a los 20 millones Bueno, que puso a los 50 Es más rayos láser Más fuego Ah, le agregó el rayos y fuego A los 60 millones Deciden cambiar Esta no me gusta tanto Prefiero la otra A la miniatura Aquí prueban También prueban el color Con verde ¿Por qué? Color verde Vuelven al azul Vuelven al verde Vuelven al azul 62 millones 63 Le ponen la mano 65 meten la mano Meten rayos en la parte de atrás Quitan la mano Qué rando, amigo 65 66 A los 70 vuelven A una de las miniaturas Vuelven a esa Que era la que había funcionado bien Y finalmente la dejan así en azul Con los dos rayos a los lados Ok Que es la última que se ha utilizado hasta ahora ¿Por qué? Doctor Paco sobrevivió a las denuncias Del creador de Esquividito El episodio 60 No sabía muy bien Llegó repentinamente Después de una publicación Que solo dice la palabra hoy Lo cual fue una sorpresa Debido a su despedida Hace dos semanas Explicando que Claro, volvió Volvió Él tenía cuatro strikes De Dafuk Boom Y no podría volver A menos que YouTube Arreglara el problema O diera 40% De sus ganancias Que pedía Dafuk Pero el episodio fue lanzado Mostrando a un boss Kibidi Atacando la ciudad Para finalmente ver Llegar a otro Misterioso boss Enojado sin un brazo La única declaración Que dio Doctor Pac God Fue yo siempre regreso ¿Y tú qué piensas De este inesperado regreso? Pero gente ¿Qué pasó entonces? Mitter Beast Le tira cosas A autobuses A ver Dale Mitter Beast ¿Qué hace? Le tiramos un tubo de metal encima ¿Hay alguien ahí adentro? Se cancelan las clases Ya no es un autobús Es un Es un Es un No La máquina del misterio No La máquina del misterio Ahora ya no es un misterio Chispas Y ahora sobre un bote ¿De dónde sacaste el bote? No funcionó Era broma Ok Y ahí lo tienen Un tubo contra cosas Eso es un autobús Like si te gusta esto ¿Alguna vez te preguntaste Cómo ponen pelucas? Yo también A ver cómo hacen Primero ¿Qué le está haciendo amigo? Ah ok Primero le hace como unas marcas por ahí Ahí donde estaría el centro Le pone una par de cintas Ok Ahora le pone las pelucas A ver cómo queda ¡No! Quede re ¿What? Ah le va a probar colores A ver cuál le queda Amigo le quedan todos bien igual O sea queda raro Queda muy raro Porque queda bien Pero en realidad es pelado Qué raro amigo Amigo ¿Qué? Amigo ¿What? No es muy raro esto No, no, no Le queda espectacular Encima Nada, dale Quiero sorprender a mis amigos A ver No tengo que dibujar así A ver Dale Pero no me sale ni hacer eso A mí Ok Pocamos una guía Para hacer un círculo Alrededor Pues sacamos de cada una Una esfera del dragón Sacamos varias líneas Para poner esta figura Ah no Y ahora utilizando un micro punta Más delgado Vamos a tratar Bueno pero para eso Ya se aburrieron los pibes Mis amigos ya se aburrieron Seguimos en la misma dirección Igual está bueno como va quedando Y vamos proyectando Esta excelente figura Apurada Que me estoy Me estoy estresando Que esto no termina Quiero ver la ilusión Ok Es una pelota de Hacemos unas sombras En estos quiebres Con nuestro grafito Y así vamos creando profundidad Si te ha gustado Califica de ¿Qué es eso amigo? A mí no me sale A ustedes les saldría Intentando adivinar Si el auto va a pasar O no A ver A ver El Golf MK4 Este no pasa Bueno Perdón Lo dije muy tarde Toyota Corolla Este no pasa gente Este no pasa No pasó Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Este pasa Este pasa Es re rápido Cojo Pero la superada Este no pasa gente Este no pasa Uy Estuvo cerca igual 15-16 Este pasa Uy De pedo No bueno Sigue Muy bien Este Si pasa Uy Casi que digo que no Este pasa Si o si Obvio Uy No pasó amigo Este pasa Si A ver Que más Uy Este no pasa gente No Estaba re lentito Este no pasa No 12-16 A ver Este pasa amigo Obvio Se fue al carajo Escuchemos esta terrible historia A ver Ok Su hijo de 9 años Está mirándolos Escondido en el armario El marido llega de pronto Y ella esconde Claro El hijo está escondido En el armario Y esconde al amante En el mismo armario Tiene compañía Y le dice al hombre Que oscuro está esto Tengo una pelota de fútbol Que bien Me la compras No gracias Mi papá está afuera ¿Cuánto quieres? 100 euros Vale Semanas después ocurre Ok Ahí lo convenció Y el niño está en el armario Otra vez con el amante Que oscuro está esto Tengo unas botas de fútbol 200 euros ¿Estás loco muchacho? Voy a preguntarle una cosa A mi papá Vale Está bien El padre le dice al niño Hijo Vamos a jugar al fútbol Ponte tus botas Y trae la pelota Lo siento No puedo Lo vendí todo A los chicos de mi cole Por 300 euros Eso está muy mal Les has estafado Te voy a llevar a la iglesia Para que te confieses Llegan a la iglesia Y el padre habla con el cura Manda al niño al confesionario Y cierra la puerta Que oscuro está esto El cura No empieces con esa mierda otra vez El amante era el cura ¿Por qué Kane tiene este error En los ojos? Tiene un error en sus ojos Como que se traba Fue raro Como que hay algo Que no dijo A ver Ok Ok Claro Hay algo terrorífico ahí Ok Ok Y demuestra que Aunque Kane puede guardar secretos Como la existencia de la salida También hay secretos Que sus programadores Le ocultan Sin que lo sepan Por lo que esto Solo puede ser descubierto Por los Pero que es Que es Si ellos investigan Por si mismos Pero en caso de llegar Muy lejos Como Kofmo Serán silenciados Y abstraídos Y si los creadores Del circo Constantemente borran Información de la memoria De Kane Es posible que Ni siquiera recuerde Haber persegido Y atormentado a Kofmo Gente y ustedes Que creen Que significa Ese error en los ojos